¿Qué pasa mi gente? Es Alex Sensation en vivo desde Mega 97.9, el hombre que te pone a gozar con la mega mezcla y te quiero invitar a que vayas al estudio más fuerte, el Imperio Music Recording Studio donde graban los grandes, soy yo, profesional 100%, 97.9, la mega se pega y con la mega no se juega hasta la próxima, salud para mi amigo Willy Lapache